¡Chavales! ¿Tienen conocer al killer de otra dimensión donde soy una hermosa Barbie? Empezando por los detalles más tochos que nos dejó el capítulo 5 de Invasión Secreta, empezamos con que el contratista Rick Mason llegó al UCM para quedarse, Asno el cual fue visto por última vez en la escena post créditos de Black Widow, entregándole un Quinjet a Natasha para que con ayuda de Steve liberaran al resto del Team Camp de la prisión La Balsa, pero lo más interesante es que en los cómics este inútil es hijo del mismísimo Tinkerer, o sea el genio inventor que se dedica a crear tecnología para villanos, y que en el UCM ya fue visto como la callo del buitre en Spider-Man Homecoming, solo que como Adrian Toomes actualmente está en prisión, seguramente Tinkerer ahora trabaja para otros villanos como Mr. Negative, o sea el dueño de la organización benéfica donde trabajaba la tía May en paz descanse, ¡Ya supéralo! Luego en cuanto al artefacto que Fury le entregó a Gaia en esta escena, como en ningún otro momento nos mostraron exactamente qué era, hay una posibilidad de que sea el ADN de algún Avenger que tenía a la mano, y se lo entregó a la belleza ya que como Fury es un simple humano pedorro que no podría hacerle frente a un Super Skrull, planea combatir fuego con fuego dándole poderes a... Planea combatir fuego con fuego dándole poderes a Gaia para que ella sea quien le rompa el hocico a Gravik, ¡El mejor de los maestros es el dolor! ¡Y ojo! En el trailer final ya vimos que Gravik se someterá al ADN de Cool Obsidian, por ello se puso 10 veces más musculoso de lo que ya estaba así como yo, por lo que Gaia necesitará mucho más que Extremis para derrotarlo. ¡Haría esto todo el día! Luego en cuanto a la escena final donde Fury hace una llamada y dice ¡Terminemos esto! Hay dos posibilidades de a quien llamó, una llena de porros y la otra muy simple, en cuanto a la simple es que a quien llamó fue a Gravik, para así informarle que ya tiene la cosecha y llegó el momento de reunirse para terminar con esto, pero la segunda es que más bien llamó a un aliado para pedir su ayuda, y entre las opciones principales está Capisexy, pero otros tienen la esperanza de que Quake por fin será introducida al UCM, belleza la cual tanto en los cómics como en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. es una inhumana, pero como según Insiders jamás veremos inhumanos en Tierra 616 del UCM, sino Marvel fusionará esa especie directamente con los mutantes, pues en caso de sí ver a Quake significa que será una variante totalmente nueva, y que efectivamente Agents of S.H.I.E.L.D. sí está ambientada en otra ramificación. Pero hablando de la cosecha, por más que Fury tenga recolectado ADN hasta de mi abuela, no todos los poderes de los Avengers son posibles de copiar ya que no están a nivel genético, como es el caso de la magia de Wanda, la de Strange y la de cualquier otro hechicero, luego en cuanto a Thor sí podrían replicar su fisiología asgardiana, pero eso no hará a los Skrulls dioses del trueno, luego en cuanto a Star-Lord sus genes celestiales tampoco le servirán de nada, ya que al su padre Ego estar muerto ni siquiera Quill puede manifestar sus habilidades, pero en cuanto al suero del super soldado, la hierba de corazón, y el sentido arácnido entre muchos otros más, ahí sí que Deus nos agarre confesados y llegan a manos de Grabic. Ah sí, tú sí pareces un Thanos. Pero esperen porque la cosa se pone aún peor por dos razones, la primera es porque a pesar de que Thanos y su ejército se hicieron polvo, eso no quiere decir que no se pudo recolectar su ADN ya que muchos de ellos también sangraron, que en el caso del ADN de Ebonimo eso los haría prácticamente invencibles, a menos de que su sangre caída también se haya borrado de la existencia al igual que ellos, y la segunda es que el ADN de Tony Stark, Shuri, o cualquier otro super genio no les servirá de nada ya que son simples humanos, pero repito que si Tony siguiera vivo, lo secuestraran, y por lo tanto robaran su memoria, serían capaces de replicar a la perfección sus armaduras, su reactor arc, y hasta su máquina del tiempo, por lo que vaya que los Skrulls tienen potencial hasta para conquistar el multiverso, ¿así que una variante de Kank podría ser Skrull? ¡Sorpresa! Uno de los medios de comunicación más confiables de Estados Unidos, asegura que el cameo del Batman de Ben Affleck fue eliminado de Aquaman 2, cameo el cual ha sido todo un merequetengue desde que se anunció el reinicio suave del DCU a manos de James Gunn, ya que primero el Batman de Michael Keaton es quien estaba programado para aparecer en esta película, e incluso hasta grabó sus escenas, luego lo eliminaron para sustituirlo por Ben, pero ahora como dijo mi abuela nos quedaremos como el perro de las dos tortas, o sea ni sin uno ni sin el otro, ¡ay no mames! lo cual tiene sentido ya que Batfleck en teoría fue borrado de la existencia, y el de Michael Keaton está más muerto que Maradona, pero digo borrado de la existencia entre comillas, ya que al Barry haber movido una lata para que su papá volteara a la cámara de seguridad al final de Flash, volvió a crear otra ramificación donde Batman ahora tiene la cara de George Clooney, por lo que en el DCU principal o sea el de Zack Snyder por así decirlo, ya no existe ningún Flash debido a que el de esa tierra ahora vive en otra ramificación, por lo que en resumen Barry no reescribió el tiempo, sino solo creó una tierra nueva. Eres todo un nerd. Y ahora sí la noticia estelar. La San Diego Comic Con está dejando un buen sabor de boca a pesar de que los estudios grandes no asistirán, ya que han lanzado el segundo trailer de Marvel's Spider-Man 2, el cual empieza con Harry Osborn diciéndole a Peter Parker que la vida le está dando una segunda oportunidad al haber sobrevivido a su enfermedad terminal, por lo cual pide su ayuda y su mente científica para juntos curar al mundo, lo cual hace sentir un poco incómodo a Miles ya que ahora Peter no tendrá tiempo para seguir dando clases, bruto el cual por cierto fue la misma barbería que Killmonger. Es bellísimo. Luego vemos tomas de las tres nuevas ubicaciones que serán añadidas al mapa de Nueva York, o sea Brooklyn, Queens y Cone y Island, las cuales serán irrumpidas por Craven en su afán de cazar a sus presas mutadas, o sea que si a Tremendo Lagarto, a Tremendo Alienígena y a dos Witsy Witsy Arañas, por lo cual Peter pedirá la ayuda de su amada la periodista del Daily Vogel Mary Jane, quien tuvo un curioso cambio de cara así como pasó con Peter en la versión remasterizada. ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado aquí? Luego se confirma que tendremos un cuarto villano, ya que vemos a Mr. Negative con su uniforme de prisionero pero fuera de la cárcel, al cual Miles está a punto de romperle la madre en venganza por haber asesinado a su papá Jeff. Pero ojo porque a partir de aquí empiezan los problemas ya que el simbionte corromper a Peter, empieza a tener problemas tanto con Miles como con Mary Jane, solo que estos en vez de mandarlo a la burger como buenos amigos que son intentan hacerlo recapacitar. Y ojo, más adelante vemos un fragmento del simbionte Venom en el bosque, escena la cual es importante ya que podría significar que veremos su origen, ya sea porque este es un flashback de cuando aterrizó en la Tierra y los científicos de Oscorp lo capturaron, o más bien en caso de ser una creación artificial como en Tierra 1610 de los cómics, significa que para este punto ya está fuera de su cápsula pero sin estar adherido a ningún anfitrión, por lo cual tendrá que ir de uno en uno hasta encontrar al ideal, y gracias a esta escena vemos que uno de ellos será el lagarto, por lo que veremos al Dr. Connors venomizado. Miren cosas estupendas, cosas estupendas. Y por último, vemos que al Peter lograr liberarse de Venom, el simbionte regresa con su primer anfitrión, o sea Harry Osborn, escena en la cual Venom menciona la frase Vamos a curar al mundo, que es exactamente la misma que dijo Harry Osborn al principio del tráiler, por lo que ahora sí ya no hay ni la más mínima duda de que Harry sí será el anfitrión final de Venom. Vamos a curar el mundo. Vamos a curar al mundo. Pero ojo, cuando regresa con Harry vemos que ya tiene la araña blanca en el pecho, lo cual significa que ya aprendió todos los poderes y habilidades de Peter durante el tiempo que estuvo adherido a él, y como todo indica que esta versión de Venom no es inmune ni al fuego ni al sonido, es ahí donde entrará Miles con su bieloectricidad para mandarlo con Avicii, juego el cual tendrá una edición especial obviamente para PlayStation 5, por lo que habrá que sacar los billetes. ¡Dinero! ¡Dinero! Y así que hasta ahí chavales, hasta ahí. Tú ponen en los comentarios si eres Team Peter Parker o Team Mais Morales, y recuerden que pueden seguirme en Thread donde publico noticias, momazos, rumores, filtraciones y todas mis tarugadas. Y saludos para... Armando Sánchez, María Eloisa, Sebastián Oroche, Fabricio Quiroz, Sir Ghost, Ghost Lucifer, John Alejo que dice... ¡Gwen Killer no llora con la muerte de María Gil! Esa cosa ni sentimientos tiene. Y Johan Joseph que dice... No es Hulk, ni Namor, es Killer que es el mejor. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande rampa duro. Y nos vemos a la próxima. Y si pones en los comentarios la palabra Sarigüeya te daré corazón.